Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La UCA informó en horas de la mañana hoy a sus estudiantes a través de un correo electrónico que por inconvenientes ajenos a su voluntad no estaba recibiendo los pagos de aranceles y otros servicios. Esto responde a una orden de la dictadura de Daniel Ortega, quien a través del Ministerio de Gobernación congeló las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana. Según el medio de comunicación divergentes, además de congelar las cuentas de la universidad, también hizo lo mismo con las cuentas de los altos directivos de esa alma mater. Tragedia en luta a familia nicaragüense. Padre y dos hijos mueren en incendio en Estados Unidos y piden ayuda para repatriarlos. La familia del migrante nicaragüense Ramón Alfredo Rizzo Gutiérrez, de 29 años de edad, quien falleció este martes 8 de agosto del 2023 en un incendio junto con sus dos hijos de 6 y 8 años, está solicitando ayuda económica para repatriar sus cuerpos a Nicaragua y darles sepultura. La única sobreviviente a la tragedia fue Cindy Cruz, esposa de Rizzo y madre de los dos menores. Cruz perdió a sus familiares y también todos sus bienes materiales en el incendio. Rizzo era originario de este lío. Y cambiamos totalmente de temas. Reina la impunidad en los crímenes contra comunidades indígenas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega capturó entre enero y julio del 2023 a 26 colonos invasores de tierras indígenas en la región autónoma del Caribe Norte, pero no ha revelado a cuántos de estos ha juzgado o puesto en libertad, de tal manera que los crímenes cometidos en los territorios indígenas del país continúan en la impunidad. La policía no informa ni actualiza qué pasó con esas 24 personas que fueron detenidas sin fragante al momento de invadir tierra y amenazar a indígenas, según explicó un abogado especialista en derechos humanos de pueblos indígenas. Y el Grandes Ligas Jonathan Loaiziga sigue en polémica. Vuelven a pedirle que cumpla con la pensión de su hija. La todavía esposa del beisbolista Jonathan Loaiziga, aunque en proceso de divorcio, Shirley Casco volvió a pedir a una jueza de Ginoteca que ordene a Loaiziga que cumpla con el pago de 800 dólares mensuales como pensión alimenticia provisional de la niña procreada por ambos de apenas cuatro meses de edad. En manos de la judicial ya se encuentra la información sobre las cuentas bancarias del Loaiziga en Nicaragua. La razón por la que se le levantó el sigilo bancario al beisbolista y que ahora Casco pida que se presente un informe de sus ingresos es porque ella lo acusó de ocultar información sobre sus ganancias y así pagar menos por la pensión alimenticia. Y el preso político y líder juvenil Jason Salazar fue acusado por el régimen de Daniel Ortega de menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas. El preso político y vicepresidente del movimiento universitario 19 de abril Jason Salazar Rugama fue declarado culpable por la justicia al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El juicio contra el líder estudiantil fue realizado este 8 de agosto en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y no en los juzgados de Managua como corresponde, según información difundida por el excarcelado político Miguel Mendoza. El preso político ni siquiera tuvo derecho a la debida defensa, advirtió Mendoza a través de sus redes sociales. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el noticiero de Deportes de Darío Medio les estaremos ampliando sobre el triunfo del Real Estelí en la Copa Centroamericana de Fútbol, venciendo al Olimpia de Honduras. Un partido sorprendente, resultados que no nos esperábamos, no nos imaginábamos. Desde 1965, un equipo nicaragüense no derrotaba al Olimpia, de los mejores equipos a nivel de Centroamérica. Ya la reaparición en Grandes Ligas de Jonathan Noiziga, hubo episodio completo con los chanquis. También las intenciones de la dictadura de inaugurar muy pronto un estadio de béisbol ahí en Masaya. Y también las últimas sobre Mbappé, que ha rechazado una oferta millonaria para seguir con el Paris Saint-Germain. Esto y más se los tendremos en el noticiero de Deportes aquí en Darío Medios y en todas las redes sociales que tenemos alrededor de este medio de comunicación. Los espero. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque migrantes nicaragüenses con condición regular y sin seguro social serán atendidos de manera gratuita en jornada médica en Costa Rica. Atención médica y medicinas gratuitas recibirán migrantes nicaragüenses en condición legal en Costa Rica y que carecen de seguro médico durante la séptima edición de una jornada de salud del proyecto SOS Nicaragua Derechos Humanos, que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto del 2023 en el Hospital para Indigentes Sagrado Corazón de Jesús en San José. El objetivo es brindar atención médica integral que incluya medicina general, odontología y ginecología, así como exámenes de laboratorio, ultrasonidos y pruebas de papá Nicolau a aquellos migrantes que quieran estos servicios y que llenen en línea el formulario correspondiente. Y hemos llegado al final, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío, estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick, síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.